Perdóname, si yo tengo que llamarte algunas veces porque estoy sufriendo Si te siento tan presente cada noche que no estoy despierto Si he dejado así tu foto junto al lecho y te miro ya Si releo tu mensaje en el que dices que ya no eres mía No Perdóname Si no he sido siempre como tú querías, nunca fui perfecto Si no te he felicitado por el día de tu cumpleaños Si no soy indiferente al ver que otro ocupa el puesto mío Si no alcanzo por lo menos a pensar en cuánto es culpa mía No, no Porque ahora que lo pienso No te he dicho yo jamás Soy condenado, te amo Que ahora tengo que gritar Ya no me queda tiempo Y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás Perdóname Si recuerdo cuando nos imaginábamos en nuestra casa Si te veo que me esperas aún despierta y no me dices nada Si te siento todavía reír a solas con un viejo film Si me viene al pensamiento aquella fiesta en que te conocí No, no Porque ahora que lo pienso No te he dicho yo jamás Soy condenado, te amo Que ahora tengo que gritar Ya no me queda tiempo Y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás Y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás Echa entonces la llave a tu orgullo y vente junto a mí Pues me bastará una vez para decirte como te he extrañado Porque el amor Porque el amor es más fuerte que aquel Te amo condenado Condenado te amo Y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás Y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás